En desarrollo de operaciones de acción ofensivas, tropa de la Fuerza de Tarea Vulcano llegaron a zona rural del municipio del Carmen, donde lograron la captura de alias Cantinflas, resunto cabecilla de milicias del Grupo Armado Organizado ELN, frente Camilo Torres Restrepo y el jefe de las redes de apoyo del terrorismo de la compañía Capitán Francisco Bocio. A través de un arduo y riguroso trabajo de inteligencia militar, desarrollado desde el año 2017, se logró conocer los movimientos tácticos que utilizaba Cantinflas para evadir a la Fuerza Pública, así como registrar cada una de las acciones ilegales que presuntamente realizó. Es responsable de 17 atentados terroristas al oleoducto Caños de Moncoña. De la misma manera, es también responsable, al parecer, de un atentado terrorista en el municipio de Pailitas, norte de Santander, donde resultan muertos dos civiles y heridos dos miembros de la Policía Nacional. El Comando Operativo Energético Nº 1 y la Fuerza de Tarea Vulcano seguirán adelantando operaciones para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados en el departamento de Norte de Santander. La orden de captura se hizo efectiva cuando las tropas llegaron hasta una vivienda ubicada en la vereda Pajitas, municipio del Carmen, donde alias Cantinflas se encontraba. El guerrillero tenía orden de captura vigente por los delitos de rebelión, terrorismo y contaminación al medioambiente.